Hola, soy Isabel Lozano Montoya, geriatra y doctora por la WAX desde el 2023. Yo empecé el doctorado en pandemia en el 2020 en el Programa de Investigación Clínica en Enfermedades de Alta Prevalencia de la WAX. La verdad que ha sido el momento quizá más duro desde el punto de vista de los clínicos para empezar el doctorado y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho en la WAX porque me ha permitido esa flexibilidad para continuar mis estudios de doctorado en un momento donde teníamos una alta presión asistencial. Me han hecho un seguimiento, hemos realizado la formación online y además, como decía, me han hecho un seguimiento muy estrecho, todo el equipo que lleva el doctorado y por supuesto hemos tenido la ayuda del servicio de biblioteca y de investigación de la universidad. Yo del Programa de Doctorado de la WAX destacaría su flexibilidad y su cercanía en el seguimiento con los alumnos además de los servicios de biblioteca e investigación que nos dan apoyo en nuestras tesis doctorales. Para mí, hacer la tesis doctoral ha sido un reto personal. Yo creo que se empieza el doctorado de una manera distinta y después de tres años sales diferente como médico, como investigador e incluso como persona. Creo que es una experiencia que merece la pena a pesar de los muchos retos que tenemos que hacer ya que lo compaginamos con trabajos que muchas veces tenemos mucha sobrecarga laboral. Yo os animaría a todos, sobre todo si queréis tener una carrera docente y también a la hora de liderar proyectos de investigación. Pero como digo, nada de esto es importante si el trabajo en sí no te gusta. Bueno, yo lo que le diría a los futuros estudiantes es que si de verdad tienes ese gusanillo, esa motivación por hacer la tesis, no lo dudes. Es verdad que a veces hay momentos complicados, es un reto personal porque muchas veces tenemos una sobrecarga laboral y esto va además del trabajo que realizamos. Pero bueno, a pesar de esos duros momentos merece la pena. Así que no os desaniméis y os estamos esperando.